¡Que levante la mano! ¡Dije las chicas guapas, no las casadas! ¡Y que se haga la rueda! ¡Y que se haga la rueda! ¡Y que se caiga el patiecito! ¡Ah, pero qué perrón esta noche! ¡Ah, pero qué perrón esta noche! ¡Ah! 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 Y hasta parece que ando en San Mateo de Japas! ¡Hoy aquí en Espaternayla, Nueva York! ¡Hoy para toda la juventud presente! ¡Aquí estamos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ande que es en blanco toda su cabeza! Y esta noche la presencia El sonido que conquista Rico Rico y sabor esta noche por supuesto Hoy para la gente de Zapotitlán Laguna La gente de Guerrero Puebla Y toda la gente del Distrito Federal Hoy para todos los chilangos La gente de Puebla Rico Ya viene la partida del pastel después de este tema Y que se caiga el patiecito Y que se levante el polvo Hoy para la gente de Oaxaca, México Puebla Guerrero Para Franco Morales Rico Hoy para el cubertino Que no quiere bailar porque le pega Yo no fui, yo no fui Hoy para la festejada muchas felicidades Y que se caiga el patiecito Y que se caiga el patiecito Hoy para Fortunato Mi familia Torija Hoy para la gente de Puebla Hoy para la gente de Puebla Y que se caiga el patiecito Hoy para la gente de Puebla Hoy para la gente de Puebla Hoy para la gente de Puebla Y esto sigue Y esto sigue Hoy para las chicas guapas Que ya lo están bailando Que ya lo están gozando Hoy para mi princesita Ya llegó mi princesita Hoy para Natalia Ahí es la sonrisa Y para mis carnalitos Para mis carnalitos Hasta Oaxaca, México Con las iniciales G.O.M. Rico Y que se caiga el patiecito Cómo lo bailan Cómo lo gozan Mi gente de Oaxaca, México Hoy estamos complaciendo Y esto sigue Y esto sigue Algo de la música 100% chilenita Por supuesto Del estado de Oaxaca Puebla Guerrero Puebla 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 Puebla